Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde platicaremos de lo último del rebaño. Ha sido un día movidito y es que hay información con respecto a Marcelo Bielsa. Ha comenzado a trascender información de que tiene una propuesta para dirigir al equipo de las Chivas. ¿Qué les parece esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Pero platicaremos de este tema, es de lo que vamos a estar hablando, así es que quédense hasta el final para que se enteren de los pormenores de esta situación. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito por supuesto a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Y es que OneFootball tiene una muy buena alianza con el equipo de las Chivas. Y ante esta situación, pues se publica el mejor contenido del equipo de Guadalajara ahí, en OneFootball. Así es que lo único que tienen que hacer es ir al link que está abajo en la descripción para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que OneFootball es totalmente gratis y lo encuentran para iOS y para Android. Así es que no lo piensen más, link aquí abajo en la descripción para que descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues el periodista César Luis Merlo ha comenzado a mover el avispero en torno al mercado de fichajes con respecto a las Chivas. Y es que publicó una información donde asegura que el equipo del Guadalajara ya se habría acercado a Marcelo Bielsa para que Loco se pueda convertir en técnico del equipo tapatío. Una noticia que evidentemente llama bastante la atención porque, pues bueno, es uno de los técnicos más cotizados, me imagino, en el mundo. Uno de estos entrenadores que ha hecho buenos trabajos formativos, buenos trabajos sacando jugadores, pero no tanto así en títulos. En títulos la verdad es que no es el más ganador ni el más brillante. Sin embargo, pues bueno, es lo que ha trascendido, digamos, en las últimas horas sobre esta posibilidad. Si quieren, vamos a revisar justo lo que comentó César Luis Merlo al respecto. Lo publicó a través de su cuenta de Instagram. Aquí les tengo el video de viva voz de este periodista para que escuchen lo que dice al respecto de este tema. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo andan? Mire, una escala en un aeropuerto y una información más que importante. Marcelo Bielsa, sí. Marcelo Bielsa tiene una propuesta formal de Chivas de Guadalajara. No es un chiste. Tiene una oferta Bielsa. Obviamente tener una oferta no significa que es que va a aceptarla. Sí me confirman que la está evaluando y lo que está haciendo el Loco Bielsa es lo que suele hacer cuando evalúa una propuesta. No ver la plata, sino él y su equipo de trabajo analizar los últimos partidos del equipo en cuestión. En este caso, la Chivas del Guadalajara. ¿Ustedes, Chivas hermanos, se estarán preguntando cuándo va a responder Bielsa? Imposible saber. Los tiempos los maneja él. Está esperando también una chance la selección de Colombia, me dicen a mí. Pero la oferta de Chivas es real. No es un rumor. Habrá que esperar y ver qué decide el Loco. Bueno, pues ahí está lo que comenta César Luis Merlo. La verdad es que, pues sí, ¿no? Es de llamar la atención este acercamiento de Chivas hacia Marcelo Bielsa. Pero también lo deja muy en claro. El hecho de que se le hayan acercado no significa que Marcelo vaya a venir al equipo del Guadalajara. Eso habrá que precisarlo. Y es que, pues no porque te le acerque significa que el proyecto lo va a convencer. No conocemos o no sabemos cuáles son sus intenciones. Pero probablemente, pues él quiera seguir viviendo en Europa a lo mejor. O quiere Argentina. Ya tuvo un pasado en el fútbol mexicano. Habrá que mencionar esa parte también. Le tocó en su momento dirigir a Atlas. Le tocó en su momento dirigir al América. También, bueno, lo recuerdo en el español de Barcelona. Lo recuerdo con la selección de Argentina. Yo creo que uno de sus mejores trabajos fue con la selección chilena. Donde, pues conformó a esta gran generación de jugadores. Regresándolos a una Copa del Mundo. Después, recuerdo mucho su trabajo en el Athletic de Bilbao. En el Olympique Marseille. En el Lille. El último con el Leeds United. Que los llevó a la primera división. Pero sí creo que habría que precisar que no es un técnico que se caracterice. Por ser este tipo de estratega ganador. Va más por la parte formativa. Y no digo que esté mal. Pues está bien. Pero si deciden traerlo. Pues habrá que explicarle evidentemente a la gente. Cuál es el perfil de Marcelo Bielsa. Y es que no fue campeón en México. Ni con Atlas. Ni con América. Aunque se le reconoce toda esta gestión de talento que tuvo. Para que después emergiera la generación dorada. Que tanto conocemos dentro del equipo rojinegro. Así es que habrá que ver lo que sucede. Habrá que estar al pendiente, por supuesto, de este tema. Que seguramente dará mucho más de que hablar en las próximas horas. Pero esta información la revela César Luis Merlo. Asegurando que Chivas ya tiene un acercamiento. Una intención de contratar a Marcelo Bielsa. Ahora, de eso a que se dé. Falta tiempo. Faltan bastantes cosas. Y veremos en principio qué es lo que puede pasar para entonces. Bueno, y pues en medio de esta información. Hay también cosas que platicar de Chivas. Una semana muy importante para el equipo Tapatío. Donde estarán visitando a la escuadra. Recibiendo, mejor dicho, a la escuadra de los Pumas. En el repechaje del fútbol mexicano. Partido que evidentemente hay que mencionar. Será trascendente para la escuadra del Guadalajara. ¿Por qué? Porque el equipo de Chivas. En caso de ganarlo. Podrá acceder a la liguilla. Algo que no ha hecho de forma, digamos, asidua. En los últimos torneos. Solamente tiene una en la dirección deportiva. De Ricardo Peláez. Que fue aquella donde eliminan a la América. Y después pierden las semifinales. Contra la escuadra de León. Así es que hay mucho en juego en este partido. Ya está definido. El enfrentamiento será el domingo a las 7.15 de la noche. Tiempo del Centro de México. A través de la señal de Televisa y de TV Azteca. Para los Estados Unidos sería 8.15 de la noche del Este. 5.15 de la tarde. Tiempo del Pacífico. Para que puedan observar el compromiso. Entre Chivas y la escuadra de Pumas. En los Estados Unidos. Será a través de la señal de Telemundo. Para que estén al pendiente. Y el Guadalajara. Pues en estos días. Estará trabajando en Verde Valle. Bueno, ya lo hizo el lunes. Ya lo hizo martes. Mañana miércoles lo hará de igual manera. El próximo día jueves. Estarán entrenando en el Acron. Se van a la cancha del Estadio Acron. Para tratar de adaptarse de mejor manera al terreno de juego. Y será el viernes por la tarde. De cuando regresen a los entrenamientos. A las 6 de la tarde. En Verde Valle. Será la práctica. El sábado mejor dicho. Para de ahí. Bueno. Pues ya partir juntos. Y concentrarse de cara al compromiso. Ante la escuadra de los Pumas. Así es que. Pues bueno. Moviéndole ahí. Ricardo Cadena. En el tema de los entrenamientos. Estuvieron trabajando en Verde Valle. Supongo que la cancha del Acron ya está mejor. Y por eso deciden. Ir a trabajar al estadio. El próximo jueves. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo. Comentando. Compartiendo. Dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!